Vamos entonces a mostrar cómo se deriva secante hiperbólica y cosecante hiperbólica Entonces tenemos, si Y, nuestra función es secante hiperbólica de una, en este caso de X No vamos a decir una función de X, luego lo generalizamos como siempre Y es, esta secante hiperbólica, podemos decir que Y, por definición, es 1 Y sobre coseno hiperbólico de X Ahora, Y' va a consistir en derivar esta función, ya que es lo mismo que encontrar la derivada de esta Entonces Y' va a ser, esto es un cociente, lo podemos tratar como un cociente Este es al cuadrado, coseno hiperbólico al cuadrado de X, denominador al cuadrado, luego el denominador por la derivada del numerador Como el numerador es una constante, es 0 por coseno hiperbólico de X Vamos a expresarlo, coseno hiperbólico de X por 0 Menos de la fórmula, el de arriba, o sea, 1 por la derivada del de abajo Y la derivada del coseno hiperbólico es seno hiperbólico de X O sea, que vamos a tener que esto se convierte en 0 aquí Menos seno hiperbólico de X dividido Coseno hiperbólico al cuadrado Ya que yo puedo separar esto de esta forma Y', que esta es la respuesta Esto es válida, esto ya es la derivada En la mayoría de textos no se expresa así La mayoría de textos de cálculo lo tenemos como menos seno hiperbólico sobre coseno hiperbólico por 1 sobre coseno hiperbólico Miren que lo que estoy haciendo simplemente es separando este coseno al cuadrado Aquí nos vamos a tener menos seno sobre coseno es tangente hiperbólica De X, aquí no estamos poniendo la X Obviamente esto es todo de X Tangente hiperbólica de X por 1 sobre coseno Y 1 sobre coseno, por eso es que en la mayoría de cálculos del libro es esta así Es secante Porque esta función cuando la derivamos vuelve y aparece Miren, es esta Ahora Si esta es para X Vamos a generalizarla para el caso en que en lugar de X tengamos una función de X O sea, si Y es secante hiperbólica de X La derivada de Y, o sea, Y', sabemos que es menos tangente hiperbólica de X por secante hiperbólica de X Generalizando, o sea, en el caso en que X sea como tal una función Vamos a generar el espacio aquí para poderlo hacer Vamos a tener Si Y es secante hiperbólica de una función de X Entonces Y' es igual a menos tangente hiperbólica de esa función por secante hiperbólica De esa función por Bueno, vamos a acabar Por, 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 por F' de X O sea, todo esto multiplica la derivada Por un ejemplo lo entendemos Si tenemos que Y es igual a secante hiperbólica de logaritmo natural de X Por ejemplo, vamos a tener que la derivada, según esta fórmula es menos, está ahí La tangente hiperbólica de la función Tangente hiperbólica de la función, en este caso es logaritmo natural de X Por la secante hiperbólica de la función Miren, esta es la función Secante hiperbólica de la función Por la derivada de la función Y la derivada de logaritmo natural de X Recuerden que la derivada de logaritmo natural de una función Es la derivada de la función En este caso la función del logaritmo es X La derivada de X es 1 Sobre la función Y la función en este caso Que está afectando el logaritmo es a X Miren, esta es la respuesta La derivada de secante hiperbólico del logaritmo natural de X Es menos tangente hiperbólico del logaritmo Por secante hiperbólico del logaritmo Por 1 sobre X vamos a ver entonces como derivamos la cosecante hiperbólica si tenemos y igual a cosecante hiperbólica de x sabemos que esta y es también igual a 1 sobre seno hiperbólico de x se hace de forma similar como lo hemos venido haciendo vamos a utilizar cociente y' es igual al seno hiperbólico al cuadrado el seno hiperbólico o el denominador por la derivada del numerador o sea seno hiperbólico de x por la derivada de 1 que es una constante 0 menos de la fórmula de cociente seno, perdón, seno no, el numerador 1 por la derivada de seno que es coseno hiperbólico de x de aquí como esto es 0 vamos a tener 1 perdón, vamos a tener menos coseno hiperbólico de x dividido seno hiperbólico al cuadrado de x miren, esta fórmula es válida se dan algunos textos raros pero se encuentra de esta forma en la mayoría la vamos a ver de la siguiente forma vamos a reescribirlo y' es igual a menos coseno hiperbólico de x dividido seno hiperbólico de x que multiplica a 1, miren, separar el seno hiperbólico de x miren que estas expresiones son iguales porque menos coseno por 1 es menos coseno y seno por seno es seno cuadrado si yo me puedo volver, obviamente voy a hacer uso de eso entonces aquí tenemos una identidad porque menos coseno sobre seno o menos y coseno sobre seno es cotangente hiperbólica de x por y 1 sobre seno es nuevamente cosecante por eso el uso de esta fórmula para que vuelva a aparecer la función ya lo habíamos dicho para el caso de secante hiperbólico pero entonces vamos a expresarlo para el caso general o sea, si yo tengo que y es coseno hiperbólico de x y' será igual a menos cotangente hiperbólico de x que multiplica a cosecante hiperbólico de x ahora, para el caso general donde en lugar de x tengamos una función como usualmente sucede cuando estamos estudiando cálculo nos interesan siempre los casos generales vamos a tener que si y es cosecante hiperbólico de una función cualquiera de x entonces y' es igual a menos cotangente hiperbólico de esa función de x por cosecante hiperbólico de esa función de x por, atención, la derivada de la función para que veamos eso en un ejemplo y lo entendamos, miremos lo siguiente supongamos que tenemos y igual a cosecante hiperbólico de e a la x2 la derivada y' va a ser igual a menos de la fórmula cotangente hiperbólico de la función cotangente hiperbólico de esta, esta es nuestra función por, nuestra función interna por cosecante hiperbólico de la función interna g de x por la derivada de esta función pero esta función, miren, es una exponencial y la derivada de una exponencial es la exponencial por la derivada del exponente y el exponente es x2 su derivada es 2x ya si quiero reorganizar podemos poner esto aquí delante y está bien pero no es necesario ya tenemos y' es igual a menos cotangente hiperbólica de este por cosecante hiperbólica de la función por la derivada de la función vamos entonces por último a mostrarnos ejemplos donde utilicemos estas derivadas junto con las otras derivadas de las funciones hiperbólicas supongamos ya que nos dan un problema un poco más complejo y nos piden encontrar si esta es y es igual a seno hiperbólico de secante hiperbólico de x para hacer esta recordemos que y' es igual a la derivada de seno de una función en el seno hiperbólico de una función dijimos que era coseno hiperbólico de la función coseno hiperbólico en este caso de la función secante hiperbólica de x esta es la función aquí por la derivada de la función dejémoslo expresado o sea para hacerlo en un segundo paso por la derivada de la función ahora ¿cuál es la derivada de secante hiperbólico? esto que vamos a hacer aquí miren esto ya lo tenemos esto es coseno hiperbólico de secante hiperbólico de x miren por la derivada de secante y la derivada de secante que acabamos de hacer hace unos instantes es igual a tangente hiperbólica de la función por la secante hiperbólica de la función por la derivada de la función en este caso la derivada de la función es 1 y había un menos en la fórmula por menos 1 un menos por acá ese menos vamos a ponerlo aquí que menos por más da menos lo podemos hacer aquí entonces rápidamente vamos a repasar este problema dijimos que la función es seno hiperbólico de secante hiperbólica dijimos que la derivada de seno de una función miren esto es seno de una función es coseno de la función por la derivada de esta función pero la derivada de esta función es tangente hiperbólica de la función que está aquí en este caso es muy simple porque es la misma x por la secante hiperbólica de esa función por la derivada de esa función todo por menos 1 ese menos lo pusimos acá de una vez a multiplicar en este el último ejemplo donde vemos aplicación de las derivadas que acabamos de encontrar es el siguiente supongamos que nos dan coseno bueno o vamos a hacerlo con las últimas que acabamos de hacer no vamos a hacer una dentro de otra de este estilo sino supongamos que nos dicen derivar secante hiperbólica de x sobre x menos 1 miren y' va a ser la derivada de secante de una función y la derivada de secante de una función es menos tangente por secante por secante de la función por la derivada con respecto a x de la función obviamente es para que vamos a hacer obviamente cuando tenemos práctica podemos hacerlo todo inmediatamente aquí queremos mostrar todos los pasos bueno la derivada de secante es menos tangente o tangente por secante por la derivada de la función por menos 1 es otra forma de aprendérselo o menos tangente por secante por la derivada de esta función ahora cual es la derivada de esta función vamos a hacerlo vamos a tener menos tangente x x menos 1 por secante hiperbólico aquí es hiperbólico que no se nos olvide x sobre x menos 1 por y esta derivada es un cociente la regla cociente dice el de abajo al cuadrado luego el de abajo que es x menos 1 por la derivada de arriba la derivada de x es 1 menos el de arriba que es x por la derivada de abajo que es la derivada de x menos 1 es 1 que esto es 1 y la de este es 0 ahora miren x menos x esto se puede cancelar y aquí me queda menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado o sea que yo puedo este menos 1 con este menos cancelarlo porque menos por menos da más entonces vamos a tener tangente hiperbólica por secante miren que aquí este menos fue el que se canceló por 1 sobre x menos 1 al cuadrado y esta es la respuesta para la derivada de esta función de esta función para la derivada de esta función verdader del arco y esta función y lalichkeit Gracias.